Es el Cano, esto es Flow de Cali ¿Qué fue? Puro PFC Ando en lo mío y nadie me va a parar Aunque haya mucha gente que me quiere ver mal Mis enemigos no los miro donde están Nomás póngase de frente si se quieren topar Ando en lo mío y nadie me va a parar Aunque haya mucha gente que me quiere ver mal Mis enemigos no los miro donde están Nomás póngase de frente si se quieren topar Como ven, sigo de pie y más firme que nunca Pura gente astuta, movemos la batuta La traición no me gusta, eso se gusta Solo ando con los míos, doble cara no se juntan Me monto en la troca y prendo el sistemón Este reciente modelo es la Chevy de León Ando listo pa'l topón, si saben que me la fleto Le buscaron y encontraron, yo no le pienso pa' esto No le peguen al pendejo, pinche vato, ponme dedos Si sabes que no me dejo, ay yo me lo topo luego Aquí seguimos en el juego, cerebro pa' hacer dinero Aquí nos movemos mugreros, puro pinche jale bueno Ando en lo mío, y nadie me va a parar Aunque haya mucha gente que me quiere ver mal Mis enemigos, no los miro donde están Nomás póngase de frente si se quieren topar Ando en lo mío, y nadie me va a parar Aunque haya mucha gente que me quiere ver mal Mis enemigos, no los miro donde están Nomás póngase de frente si se quieren topar Me encomiendo a la flaquita antes de cada misión Firmas con el compa junior y que no se olvide el Thor Traigo escuela de mi padre, nunca dejarse de nadie Ni el que quiera tumbarme, entonces que le batalle Tengo cortas, largas, mamalón a la ranflas ¿Cómo que más ya está? Esa máquina levanta bien pisado en la troca Es mi vida loca, unos cuadros de coca y el billete que me toca En la cintura una corta por si la puerta me toca No confío en mucho gente firme, tengo coca Les va mal si me provocan, mejor cierren la boca Que mi gente sea loca y en corto se la corta Ando en lo mío y nadie me va a parar Aunque haya mucha gente que me quiere ver mal Mis enemigos, no los miro donde están Nomás póngase de frente si se quieren topar No es lo mío, y nadie me va a parar Aunque haya mucha gente que me quiere ver mal Mis enemigos, no los miro donde están Nomás póngase de frente si se quieren topar Te fue, es el cano de Cali, puro pinche PFC Gracias por ver el video